... Grandes desmanes se registraron durante la entrega de juguetes que a partir de las 7 de la mañana efectuó la alcaldesa de la ciudad, abogada Elsa Bucarán. Pese a los fuertes cordones de seguridad emprendidos por los militares y al operativo que se montó para organizar a las personas, no funcionaron, pues no se pudo evitar que la desesperación de la gente produjera incluso que dentro de la multitud hubieran desmayados, peleas y otros actos. Esto provocó que de vez en cuando los militares debieran de realizar disparos al aire que fueron necesarios para el control. Mujeres, hombres y niños, todos formaban constantemente una ola humana y manejaba. Frente a nuestros ojos vimos por lo menos a unos 100 desmayados y a niños con convulsiones. Cabe recalcar que los elementos armados debieron descuidar el control para ayudar a atender a los afectados que no registraron mayor gravedad. Mientras esto sucedía, en la sala de emergencia del Hospital Bernasa había una gran actividad. Por innumerables ocasiones, dos ambulancias llegaban casi constantemente con 4 o 5 personas. En este lapso, en el anfiteatro de este hospital, se encontraban los cuerpos de tres mujeres que fallecieron durante estos hechos, se pretende que por asfixia. La alegría que reunió a las familias pobres de la ciudad de Guayaquil alrededor del municipio no solo se empañó con las muertes que ocasionó este estilo de hacer política, sino que las propias fundas llenas de juguetes, entre comillas, solo contenían como punto clave una leyenda con letras grandes que decía Abdalá. Esta frase iba pintada en uno de los juguetes que llenaba la funda, la pelota en color amarillo con letras rojas, los colores del pre. Sin lugar a dudas, el cometido de entregar juguetes a 100.000 niños se hizo realidad. Cuatro cuadras a contorno del municipio se llenaron, una multitud asfixiante que causó las muertes y los destrozos ya mencionados. Una mortal entrega de juguetes que reunió al Guayaquil pobre desde la noche de ayer. En 1990, ¿este partido podrá ganar las elecciones? Al menos la duda hoy empezó.